Nosotros el 5 de diciembre, siendo la 18.30 ahora, teníamos dos camiones parados en la colectora sur, ahí de la autopista 9 de Rosario a Zárate, camino hacia Buenos Aires, y según los choferes, nuestros empleados, nos manifiesta que estuvieron parados ahí más o menos una hora, cuando de repente se les arriman dos, un auto blanco con cuatro personas, y de los cuales uno terminaba de preparar el mate, en este caso, y medio que lo agarra atrás del hombro y le pregunta por la carga, y le dice, no, no, estamos vacíos, y le dice, bueno, no importa, nos tienen igual los camiones, eso es lo que el chofer me cuenta a mí después, y bueno, lo meten arriba de un auto de ellos, y después los camiones no los ven más, los camiones quedan con dos de los malvivientes estos. O sea, dos malvivientes se llevaron conduciendo los dos camiones. Exactamente. ¿Y los choferes de ustedes? Arriba del auto, con dos más, uno atrás y uno adelante, y apuntado con armas. ¿Y los llevaron por dónde? Y ellos no saben, los llevaron para adentro de Buenos Aires, ellos de Capital, capaz que estaban a 100 kilómetros más o menos. ¿Y los largaron a las horas? Los largaron a las dos horas, cuando me llaman ellos a mí, y en la terminal de Liniers. ¿Ustedes tienen empresas de transporte ahí en Tavosi? Tenemos empresas de transporte en Tavosi. ¿Tienen información de otros conductores, de otros choferes, que les haya pasado algún tipo de cosas, digo, para alertar? Sí, sí, después ya nos dijeron que es pan dulce, como le llaman o algo así, tienen su dicho que levantan camiones muy seguido ahí. Obviamente es la primera vez que les pasa. Sí, sí, por eso estamos re amargados, y bueno, no sabemos cómo seguir, no tenemos seguro de contrarrobo en este caso, para nosotros un robo es un millonario, porque es un vehículo de escaña de gran valor. ¿Cuánto cuesta un camión de estas? Y más de 5 millones cada uno. ¿Y la denuncia dónde se hizo? En la policía de Saate, en la comisaría primera de Saate. ¿Ustedes no ven demasiado movimiento y preocupación ahí? No, 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 nada. En realidad nada, porque yo llamé y como que ni sabía con quién hablé, de qué estaba hablando. ¿Las características entonces de los camiones? Son dos camiones, uno es naranja, el otro es azul, dice supermercado Reyes por todos lados. ¿Por acoplado? Los acoplados los dejaron abandonados, como a los 10 kilómetros los dejaron abandonados, que eso se dice porque para manejarse más rápido con el camión y dónde esconderlo. Eso aparecieron, ya lo buscamos, lo tenemos en nuestro patio, todo ahí en Tavosi. Nunca lo habían robado en realidad, y menos dos camiones, que no es habitual también, según lo que me comentan. ¿Es difícil remontar una situación así? Sí, es muy difícil, muy difícil. Gracias.